Pues decirles que hasta ahorita no ha pasado mucho, nuestra perra no encuentra mucho y la verdad es que el margen para que la perra encuentre algo aquí es mínimo, porque resulta que esta zona es un callejón completamente, es un callejón, aquí no hay forma de subir a las partes de arriba, a las partes altas. Si es que llegase a ver algo sería solamente en esta pequeña área, porque todo el río hacia la parte de arriba es completamente encallejonado, no hay mucho donde los animales que si pues se mueven con facilidad son los animales de pelo, tejones y mapaches y zorras que si hay por aquí. Pero pues lo que nosotros buscamos que es un armadillo, también quiero decir algo, vi que alguien en nuestro video anterior le puso un entristece, porque nosotros estamos rascándole a un armadillo, la verdad es que no los pudimos sacar y siempre suele pasar con regularidad eso que encuentran nuestras perras y no siempre las podemos sacar. Mi perra, mi perra ha encontrado muchos, muchos y hasta ahorita no los he podido sacar, así es que para aquella persona que es un familiar que le puso un entristece, pues no, ese toche no lo pudimos sacar, ahí se quedó.